bueno muy buenas tardes para todos en serio les voy a compartir el nuevo trasplante en otra curama de madera listo entonces les comparto me encantan estas estos troncos yo lo que hago es limpiarlos muy bien inmunizante de madera y les puse a este le puse esta base aquí abajo para que no se nos caiga listo que necesitamos para esto tierra keto la tierra pues que yo hago con maicena y la mezcla de de componentes que yo hago en la tierra necesitamos un tornillo de anclaje y un tornillo y un alambre largo para sujetar nuestro árbol listo pues lógicamente para eso necesitamos martillo estamos martillo haber alistado muy bien la curama listo pues la historia de las curama es hace mucho mucho tiempo las formas las curamas eran en piedras y entonces se simulaban un ejemplo lunas o formas en piedra pero en el arte del bonsai actual muchas personas hacemos estilos de curama pues en madera madera o simulamos piedras haciéndolas en estructuras de cemento listo entonces pues yo soy una persona que me considero muy afortunada en cuanto a esto porque yo a veces voy pedaleando en mi bicicleta me gusta montar bicicleta y encuentro tirados estos troncos entonces yo lo que hago es limpiarlo muy bien inmunizante de madera y pues acá realizo mis proyectos como ustedes han visto en el canal yo tengo pues varias varios bonsai que trasplantado a troncos de estos listo entonces ya tengo lista la curama y voy a trasplantar este árbol voy a trasplantar este árbol este arbolito de jabut y cava lo voy a trasplantar acá pues para simular que está en una montaña listo entonces voy a empezar a poner la tierra keto en el borde de la matera para hacer nuestra nuestra aquí nuestra pared cita para que pues el desarrollo radicular del árbol se pueda expandir muy bien recuerden que la tierra keto es una tierra que drena muy bien si una tierra que drena muy bien y pues puede mantener nuestro árbol muy bien en y muy sano listo entonces listo aquí ya pongo la tierra keto pongo la tierra keto acá en el borde y ahora voy a empezar a trasplantar el árbol aquí lo aseguro con el alambre para que él no se mueva entonces ahora estoy yo tenía esto con los tensores en la materia que tenía entonces estoy bajando las ramas que estaba trabajando pues para hacer la cirugía simulación de una montaña entonces estoy aquí trabajando para bajar estas ramas este es el el lobe pero yo puedo hacer la tomadita entonces bueno aquí ya 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 está asegurado los las ramas que estoy bajando siempre buscando la triangularidad del árbol siempre buscando la triangularidad entonces aquí pueden ver que y lo que estoy haciendo ahora es utilizar la tierra keto para que nuestra tierra no se deslice ahora corro un poquitico más para acá para que ustedes puedan o debajo me disculpan la huya todo esto es tierra keto ya entonces pasando el agua aca de ti recuerden que la tierra que tú no pueden ustedes hacer las bolitas y dejarlas preparadas listo porque eso se vuelve como una roca entonces también recuerden que pueden utilizar musgo para los que están en tierra fría aquí en cali el musgo no sea muy bien se nos seca muy rápido o yo pues utilizo utilizo una maleta que me ha salido y pues no es invasiva porque hay maletas que son muy muy invasivas listo nos pueden nos dañan el desarrollo radicular de la del árbol entonces ve así va quedando nuestro proyecto pues la idea que es esperar a que todo esto se ponga muy frondoso este trabajo ya le ha hecho un prediseño o pueden ver tiene algunas ramas alambradas y el alambre para los que pronto no han visto mis vídeos para diseñar un árbol se utiliza alambre de cobre porque el hombre de cobre o que es un alambre que no se oxida listo entonces la idea de este proyecto es que se ponga más frondoso acá sí y así que mucho más y como una sombrilla pues pero siempre buscando la triangularidad listo buscando ramas principales primera segunda ramas traseras y ramas traseras y un ápice entonces qué pasa se supone que el sol si va llegando al árbol y las ramas de acá van buscando el sol entonces por eso se busca la triangularidad o sea la rama que tapa sombra aquí va desarrollando las ramitas de los lados bueno igual este proyecto no es inmediato no está la malecita que yo les digo yo lo que hago es así fresquita cogerla y pegarla aquí entonces eso hace ver como el árbol mucho más bonito que nuestro proyecto se vea mucho más bonito recuerden después de cada trasplante sea en matera o en cualquier proyecto después de hacerlo muy buena muy buen riego listo muy buen riego para qué para que nuestro árbol pues se refresca bueno entonces les comparto este nuevo proyecto esto es un árbol de jabuticaba sobre una curama de madera tensores para bajar sus ramas y sembrado en tierra negra humos de lombriz cascarella de arroz arena de construcción y preparé tierra keto que es la misma tierra pero le adicionamos maicena listo para que no se deslice la tierra entonces espero les haya gustado este vídeo recuerden darle like compartir y lo más importante practicar que estén muy bien y hasta luego